El último empujón electoral a Barack Obama se lo ha dado el republicano Colin Powell. Los dos parecen un ejemplo de que el color de la piel ya no es un obstáculo para llegar alto en Estados Unidos. Pero nadie se atreve a decir hasta qué punto la cuestión racial influirá en el resultado electoral. Esto es Kiowa, Oklahoma, y este es el Willers. Aquí los habituales a la hora de comer son trabajadores de la industria del petróleo, camioneros muchos de ellos que encuentran en este bar comida americana servida entre iconos americanos. Pertenecen al grupo que según los análisis es el punto débil de Barack Obama, los blancos de zona rural, clase obrera o media sin formación universitaria, muchos de ellos simpatizantes demócratas. Por eso el Willer podría ser el laboratorio perfecto para comprobar si existe el voto racista escondido. Por supuesto que soy demócrata, pero la forma que está ahora probablemente me cambiaré a ser republicano. El 14% de los votantes blancos creen que la religión de Obama es el islam, según un estudio publicado el mes pasado, que añade que el 17% de los demócratas blancos se decantarán el día 4 por McCain. Pero casi nadie es tan claro admitiendo sus prejuicios como los clientes del Willers. Nos queda clarísimo. La cuestión es cuántos votantes piensan igual que este pequeño grupo de Cayuga, aunque no se lo hayan dicho a nadie.